En una comunidad, cada individuo cuenta. Este principio permite a toda comunidad subsistir y mantener un equilibrio entre cada integrante. Sin embargo, ¿cómo convivimos con quienes conforman comunidades alternas a las nuestras? ¿Los entendemos como un otro o como un igual? Para Jane Goodall, etóloga y activista inglesa, cada individuo del planeta Tierra tiene un rol que cumplir y que hace la diferencia. Este pensamiento la llevó a explorar el Parque Nacional Gombe Stream en Tanzania en el año 1960. Su misión era investigar por primera vez a los chimpancés salvajes de la zona. Su perseverancia y empatía le permitieron descubrir que los seres humanos somos más similares a los chimpancés de lo que creíamos. Esto resultó revolucionario y cambió para siempre la forma en que se estudiaba estos animales. Aunque su investigación duraría solo seis meses inicialmente, esta científica quiso asegurarse de que la exploración siguiera adelante. Por eso, fundó en 1977 el Instituto Jane Goodall, en el que además buscan concientizar sobre la importancia del trabajo colectivo para proteger a la naturaleza de amenazas como el cambio climático y la contaminación. Siguiendo esta visión, ha publicado más de 30 libros, una gran cantidad de artículos científicos y más de 20 producciones para cine y televisión. Es considerada una de las científicas y activistas más influyentes de los dos últimos siglos y se dedica a viajar por el mundo esparciendo su mensaje. Su trayectoria nos demuestra que el mundo es un espacio en el que cada comunidad forma parte de una comunidad más grande, un ecosistema en el que todas y todos convivimos. En sus palabras, podemos avanzar hacia un mundo donde podamos vivir en armonía con la naturaleza, donde vivamos en armonía con los demás.